Hipólito Mejía dice reelección presidencial es un suicidio y una desgracia nacional, el expresidente Hipólito Mejía abogó por qué se prohíba tajantemente la reelección presidencial, por considerar que es un suicidio y una desgracia nacional, durante el encuentro mensual que realiza la red social CODI, donde trataron diversos temas de carácter nacional como el medio ambiente y los recursos naturales, al ser preguntado sobre su posición respecto a la reelección presidencial dijo, es un suicidio y una desgracia nacional, aquí hay que prohibir eso tajantemente, que nadie vuelva a ser presidente una segunda vez, incluyéndome a mí, solo una vez, y se vaya para su casa, hay que prohibir eso en este país, externó, sobre sus aspiraciones políticas para representar al partido revolucionario moderno, PRM, en las venideras elecciones del año 2020, dijo que en estos momentos está luchando para eso, ya que a sus 78 años de no tener aspiraciones estaría retirado en su finca de San Cristóbal, estoy observando desde fuera, desde la baranda, a ver qué pasa en el frente, y en el 2020 seguir peleando, aseveró Mejía, tras participar de un almuerzo y conversatorio con la red social CODI, presidida por el politólogo y periodista, Juan Carlos Espinal, junto a los miembros de la misma y periodistas invitados al encuentro celebrado en el Club Deportivo, de Len Sánchez Naco, Medio Ambiente y Recursos Naturales, el exmandatario se refirió a los temas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y aseguró que es de vital importancia que en el país se cuide y se preserve la floresta al igual que el cuidado de los suelos para que no se altere la calidad del agua, por lo cual considero que la educación de la sociedad es fundamental para poder llevar a cabo las medidas de protección ambiental, estoy absolutamente convencido que en una isla como la nuestra, hay que preservar nuestra floresta principalmente, además limpiar y sanear nuestros ríos, ya que la salud de una población comienza principalmente por el agua, expresó, asimismo Mejía explicó que lo más importante en cualquier país es la educación ya que considera que, no se puede tener aumento en la productividad si no se tienen profesionales educados en la materia, y que tampoco no se puede tener manejo racional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, si no se tiene gente capacitada y con visión, posición de la crisis en Venezuela, Hipólito también se refirió a la situación política que vive Venezuela y expresó que si hubiese sido el actual mandatario de la República Dominicana tampoco hubiese reconocido a Nicolás Maduro como presidente de ese país, debido a que en la actualidad se critica la dictadura, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, no lo hubiese reconocido, porque estamos criticando las dictaduras y los tiranos, dijo Mejía, consideró que la salida más viable para la problemática política que vive ese país sudamericano debe ser una salida pactada sin derramamiento de sangre, por considerar que en caso de que se presenten muertes en ese país la maldición le llegará a Venezuela por cientos de años, en tal sentido añadió que se debe buscar una fórmula de entendimiento para que el presidente, Nicolás Maduro, comprenda que no será capaz de resistir una fuerte presión por parte de las naciones del mundo que sean opuesto a su forma de gobernar, él no va a resistir una presión mundial, no la va a resistir, y cómo, porque la economía te constriñe, además de un problema de inflación, pero es cuestión de ego, expresó Mejía.